Este año también hay movimiento político en el país. Los colombianos votarán el 29 de octubre por los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de los lugares en los que estén zonificados. El próximo 29 de junio se inicia la inscripción de candidatos. El 14 de octubre del año 2023 será el día en el que se publicarán las listas de jurados y el 27 de octubre es el límite para los sesigos electorales. De acuerdo con la Registraduría Nacional, en estos comicios serán elegidos 32 gobernadores, 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales, 1,102 alcaldes, 12,072 concejales de todos los municipios y ciudades del país y 6,513 ediles que conformarán las juntas administrativas locales. Espere en nuestras próximas emisiones una sección especial para que esté enterado siempre de la temperatura política del país. Gracias. Gracias.